El domingo pasado en la arena Pepe Cisneros se llevó a cabo una espectacular función de lucha libre. Desde las 5.30 de la tarde los aficionados comenzaron a llegar a la arena. Familias enteras se hicieron presentes para presenciar el gran cartel preparado. Para abrir con esta gran función Endeavor y Estelar se enfrentaron a Fantasma Blanco y Fugitivo. En esta lucha de parejas se pudieron observar grandes lances y al final los técnicos Endeavor y Estelar se llevaron la victoria. La arena Pepe Cisneros en homenaje a un grande de la lucha libre oaxaqueña organizó el torneo Kingo en honor a este gran luchador. Donde el ganador se llevaría el trofeo con el nombre de este gladiador. En esta lucha de eliminación participaron Kingo Jr., Pepe Cisneros Jr., Extreme Fly, Challenger Jr., Coloso Negro Jr., Águila Roja y Super Águila. Todos estos luchadores se entregaron y uno a uno fueron eliminados hasta que solo quedaron Super Águila y Challenger Jr. Super Águila hizo gala de su gran técnica y se llevó el torneo. Al término de este encuentro, el promotor, el Dr. Isaac Cruz, hizo entrega de un reconocimiento a la familia del fallecido Kingo como un merecido homenaje póstumo. Una de las luchas más esperadas fue el encuentro semifinal en donde las técnicas Miss Gaviota y Luz Clarita se enfrentaban a los rudos Zombie y Dr. Killer. El anunciador no terminaba de nombrar a los gladiadores cuando ya Dr. Killer comenzaba a darle una golpiza a Luz Clarita, mientras que Miss Gaviota era atendida por Zombie. Dr. Killer mostró que la rivalidad con Luz Clarita va más allá de lo deportivo, pues el rudo azotó varias veces a Luz Clarita entre las sillas, haciendo saltar de sus lugares a los asistentes que no dejaban de apoyar a la luchadora oaxaqueña. La primera caída se la llevaron los rudos. Para la segunda ronda, las técnicas se refusieron y le pagaron con la misma moneda a los rudos, castigándolos con tremendos sillazos y estrellándolos en los postes abajo del cuadrilátero. De esta forma, Miss Gaviota y Luz Clarita se llevaron la segunda caída para emparejar las acciones. Sonaba el silbato y la tercera caída comenzó con las técnicas yéndose con todo sobre Dr. Killer y Zombie, haciendo gala de grandes lances y demostrando su gran técnica. Sin embargo, cuando parecía que la pareja de técnicas se llevaría la tercera y definitiva caída, Dr. Killer hizo de las suyas al someter a Luz Clarita con el toque de espaldas. Sin embargo, se apoyó de las cuerdas y el referee más tramposo de Oaxaca y Checo contó los tres segundos para dejar fuera de combate a Luz Clarita. Al final de la lucha, Dr. Killer desafió a Luz Clarita para que en un mano a mano la luchadora oaxaqueña expusiera su campeonato ante el chilango Killer, que recibió una fuerte rechifla por parte del público asistente. El promotor tomó el micrófono y quedó pactado el encuentro donde la rivalidad es llevada a lo máximo. Un mano a mano y de ganar Killer sin trampa, abrió una lucha donde estaría en juego el campeonato de Luz Clarita. El público ya se frotaba las manos pues ya era hora de la lucha estelar. Máscara Sagrada Junior, Arcalis y Asturiano por los técnicos enfrentaban a la hermandad panameña encabezada por Tony Cisneros Junior, The Monsters y Black Hysteria en un duelo que prometía sacar chispas. Las luces de la arena se apagaron y el primero en aparecer fue Tony Cisneros, serguido de Arcalis y Asturiano. Los técnicos salieron encabezados por el hijo de la leyenda Máscara Sagrada Junior, quien fue recibido a golpes por Tony Cisneros. Sin embargo, Máscara Sagrada sorprendió a Tony y con lujo de violencia lo lanzó por encima de la tercera cuerda para depositarlo en el cuadrilátero. Y ni bien había sonado el silbato para anunciar el comienzo de la batalla, los técnicos le dieron una sopa de su propio chocolate a los rudos y con lujo de violencia comenzaron a golpear a la hermandad panameña. Máscara Sagrada con facilidad sometió a Tony Cisneros para llevarse la primera caída. Vuelos espectaculares y lucha a ras de lona hicieron que los afirmanos gozaron de un gran espectáculo. Los rudos se recuperaron y ganaron la segunda caída, aun cuando su capitán Tony Cisneros ya sangraba profundamente de la frente a causa del castigo recibido. Para la tercera y definitiva caída, la tónica no cambió y tanto técnicos como rudos hicieron su mayor esfuerzo para llevarse el combate. Ninguno de los dos bandos daba cuartel, los luchadores bajaron del ring para continuar la batalla y se valieron de sillas y de lo que encontraban a su paso para castigar a sus rivales. Máscara Sagrada ya sangraba de la cabeza a causa de los golpes recibidos por Tony Cisneros. Los técnicos aprovecharon un descuido de la hermandad panameña para ganar la tercera y definitiva caída y alzarse con la victoria. Al final de esta gran función se anunció que para la lucha de aniversario el mes de marzo habrá un gran cartel para celebrar los dos años de la arena Pepe Cisneros. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MDM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena.